Buen día Hermosa mañana, ¿verdad? Jejeje Hola animales del mercado Si, soy un youtuber financiero ultra instinto Modo demonio, modo diablo, nivel dios o lo que quieran Si señores, el análisis técnico estuvo muy bien hecho y además me acompañaron fuertemente las elecciones, claramente Para los que me dicen que tengo suerte, una, dos, tres, cuatro, cinco veces puedo tener suerte Pero la verdad que siempre no, es análisis técnico puro y duro Análisis técnico bien hecho, no puedo tener suerte siempre Si no serían todos millonarios, esto no es tirar la moneda al aire Esto es el resultado de capital, conocimiento y huevos Había que hacerla esta operación el viernes Había que tener muchos huevos o estar loco Y la verdad que yo soy un desquiciado Muy bien amigos y amigas, vamos a mirar un poquito mi cuenta Pero antes, si no entendés absolutamente nada de lo que estamos hablando Te recomiendo que te descargues mi curso que te dejo en la descripción y en los comentarios Y ya que estoy, te voy a dar un pantallazo rapidito de lo que es un contrato de venta Lo que es una opción put Básicamente un put es un derecho a vender a un determinado precio Yo compro el derecho de venderte a 170 pesos Galicia Si Galicia se cae, se va a 3 pesos la acción Yo igual te vendo a 170, ese es mi derecho Yo por eso voy a pagar una prima ¿Se entiende? Yo compro un derecho de vender a un precio futuro Es muy complejo de entender esto Porque tenemos calls de compra de venta Pulse de compra de venta Es medio complejo No lo voy a explicar ahora, pero más o menos para que entiendas Se trata de eso Es un contrato que a mí me otorga un derecho y que obliga a otro ¿Sí? Pero bueno, vayamos a los números Vamos a mi cuenta Bueno, una vez en mi portafolio Lo primero que vemos es esta sigla GFGB165.oc Esto es Grupo Financiero Galicia Venta 165 Octubre ¿Sí? El vencimiento de esta opción Es del 18 del 10 del 2019 Esto fue a la mañana Acá venía rindiendo un 200% La de abajo Grupo Financiero Galicia Venta 171 para agosto Estaba subiendo en ese momento 513% Pampa Energía 49 de agosto Estaba en cero Pero esta fue una de las que más voló Si le hice cerca del 1000% Después tengo Pampa Energía Venta Venta 55 de agosto Que en ese momento estaba subiendo un 328% Esto fue todo a la mañana Yo ahora voy a mostrar el detalle de las operaciones Para que vean a cuánto cerró ¿Sí? Porque gané muchísimo más de esto Y ahora te muestro las cotizaciones En este momento de la mañana ¿Sí? Tenemos Galicia estaba a 107 Creo que cerró a 98 Y Pampa Energía estaba a 44 en ese momento Y creo que no sé Cerró a 37 No estoy seguro Ahora lo vamos a ver Entramos en algún broker Y vemos las cotizaciones Sí, efectivamente Grupo Financiero Galicia Terminó 92 con 40 Y Pampa Energía 35 Pasemos en limpio entonces Yo vendí Galicia A 165 pesos Y a 171 pesos ¿Sí? Yo primero las vendo Y después las compro baratas Así funciona Yo vendí en 165 Y en 171 Y después las fui a comprar A 92 con 40 Lo mismo con Pampa Yo las vendí A 49 Y a 55 pesos Y después las fui a comprar A 35 Ahora lo vamos a ver con precisión A ver cuánto pagué Porque no lo sé de memoria Y te lo tengo que mostrar Viendo las operaciones ¿Sí? En el detalle de las operaciones Vamos a ver exactamente Cuánto compré Y cuánto pagué Perdón A cuánto vendí Y a cuánto compré Ahí está Y por otro lado Algunas ejercí Y otras directamente vendí el contrato Porque nosotros podemos vender los contratos también No hace falta Que ejerzas la opción ¿Sí? Podés directamente vender el contrato Sin ejercer Entonces vamos al detalle De las operaciones Seleccionamos Desde el 9 del 8 Al 12 del 8 Que soy Y vemos que Tenemos acá La compra De los dos contratos De Galicia A 171 pesos ¿Sí? En la primera compra En la primera compra que hice Compré 1.000 A 12 pesos de prima O sea 12.000 Y después compré 1.100 A 8.50 Dándome un promedio Mejor ¿No es cierto? O sea Gasté 12.000 Y 9.350 Esto me da Más o menos 21.000 pesos Y después vendí A la tarde Acá arriba Venta De 171 A 132.000 ¿Ok? Un poco más arriba Tenemos Que vendo Pampa Energía A las 11.06 De la mañana A 406.700 pesos 8.300 De cantidad 8.300 Y las compro A las 4.48 PM A 292.000 ¿Sí? Entonces Las vendí A la mañana A 406.000 Y las compré A la tarde A 292.000 ¿Ok? Y después tenemos Otra venta A la mañana De 2.900 De cantidad 2.900 Las vendí A 159.000 A la mañana Y las compré A la tarde En 102.000 ¿Ok? Entonces repasemos A Galicia 171 Le gané 110.650 pesos 110.650 pesos A esa opción A la primera Venta De Pampa En 406.700 ¿Sí? Las vendí En 406.700 Y después Y después Las compré En 292.990 A ver Menos 292.990 Ahí gané 113.710 Con esa A la venta De Pampa En la que tenía Cantidad Operada A 292.900 La vendí En 159.500 Y la compré A 102.000 Son unos 57.000 Más De ganancias ¿Sí? Estamos cerca De 300.000 De ganancias Ahí aproximadamente Después tengo Otras más chiquitas Como Grupo Financiero Galicia 165 de octubre Ahí son 30.000 Más o menos Ahora voy a ir A mi cuenta Para que podamos Ver juntos Cuánto gané Con más precisión Pero arriba De 300.000 pesos Seguro Y quiero que Consten actas Que no soy Amarrete Yo te avisé De esto Y siempre Te aviso No me guardo La información No te chamuyo Yo siempre te aviso Porque la verdad Que me pone contento Recibir mensajes Como estos Me pone contento Que ganes plata Me pone contento Recibir mensajes Con buena onda Y me pone muy contento Cerrarle el culo A los Hatters O bien dicho Hitters Hatters No sé Cómo mierda es Y la verdad Que me quiero ganar El apodo De Youtuber Financiero No, no, no De oráculo El oráculo De Buenos Aires Papá Muy bien Por último Y para no dormir Te entramos A mi cuenta Y podemos ver Que el saldo Acreditarse En las próximas 24 horas Es de 332.636.41 Nada mal Para un día No Le mando un besito A esa youtuber Que dice Que soy un fantasma O un personaje O un personaje Un besito Che Espero que hagas lo mismo Con tus seguidores Lo mismo que hago yo Tirarles la punta Para que ganen plata A ver si lo haces Espero este video Te estimule Te entusiasme Arras Para convertirte En un inversor Del mercado Financiero Muchas gracias Suscribite Por favor Suscribite A mi canal Dejame un like Un corazón Un algo Un abrazo Grande Para todos